¿Qué dirías que te parece toda esta gente que estaba aquí? Me dan todos igual, pero estoy bien aquí. Estaría igual en otro sitio. No me sentiría ni mejor ni peor. He pedido una copa de anís. ¿Sabes por qué? Sí, porque el olor me enturbia mis sentidos y me hace recordar por qué lo he tomado, porque... ...to understand what you said to me. Other birds go south with you. I've had time to wonder what I'd say without you. ¿Qué te parece toda esta gente que hace? Nada más grande.